Hoy vamos a hacer una receta de esas que ves y le vas a guardar para ver más tarde porque dices, no la voy a hacer porque si la hago me la voy a comer enterita y voy a engordar como 400 kilos pero por otro lado quiero hacerla cuando tenga invitados porque necesito probarla Pues una de esas Pues lo que vamos a hacer es como una especie de empanada de jamón y queso pero que no es una empanada lo que es es una locura una locura porque está rica, una locura porque es fácil y una locura porque la comería everyday o lo que viene siendo todos los días pero antes de ir con la receta por favor suscríbete a mi canal dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo de los que subo compártelo con tus amigos y si puedes y no te sumo mucho esfuerzo le das unos deditos arriba gracias los ingredientes que vamos a necesitar son pan de molde sin corteza podéis utilizar pan normal de molde y quitarle la corteza no os pongo cantidades porque dependen del tamaño de la fuente que vayáis a utilizar entonces a vuestro gusto pavo en lonchas queso rallado bacon cocido 100 gramos de mantequilla 100 gramos de harina 1200 mililitros de leche nuez moscada al gusto huevos mostaza y sal lo primero que vamos a hacer es preparar la bechamel para ello colocamos la mantequilla en una cazuela y dejamos que se derrita a fuego medio alto para que os hagáis una idea mis fogones van del 0 al 9 y yo lo pongo al 5 una vez que la mantequilla ya se ha derretido añadimos la harina de un solo golpe y con ayuda de unas varillas removemos bien vamos a dejar que se cocine un poquito hasta que cambie de color durante aproximadamente 4 o 5 minutos esta es la receta para hacer una salsa bechamel con textura de salsa no es para croquetas y obviamente no es media como la de unos canelones o una lasaña es más líquida todavía aquí arriba y en la descripción del vídeo os dejo un enlace a un vídeo en el que explico cómo hacer la bechamel en diferentes texturas os aseguro que si utilizáis la receta que aparece ahí os va a quedar siempre perfecta y ahora añadimos la leche en pequeñas tandas y la vamos mezclando bien con las varillas la leche tiene que estar fría así evitaremos que salgan grumos y una vez que ya hemos incorporado toda la leche vamos a dejar que se cocine hasta que adquiera la textura deseada en este caso la de una salsa y antes de retirarla del fuego añadimos sal y nuez moscada al gusto removemos bien y reservamos ahora vamos a preparar el pan para ello lo aplanamos con un rodillo de cocina y repetimos el proceso con el resto de rebanadas de pan ahora las vamos a colocar en una fuente no es necesario engrasarla a mí la verdad es que ese pastel jamás se me ha pegado pero si os queréis curar en salud lo podéis hacer si os quedáis más tranquilos tranquilas lo dejo a vuestro criterio y las vamos colocando de manera que quede todo cubierto y que cubramos también un poquito las paredes ahora vamos a untar un poquito de mostaza un poquito si nos pasamos solo va a saber a mostaza porque la mostaza tiene un sabor bastante fuerte si no os gusta la mostaza podéis obviar este ingrediente por supuesto a mí me parece que le da un toque de sabor muy interesante yo personalmente os lo recomiendo pero repito lo podéis obviar si así lo queréis ahora colocamos una capa de pavo en lonchas o si lo preferís podéis utilizar también jamón cocido ahora colocamos una capa de queso rallado añadimos también bechamel al gusto sí que es cierto que las cantidades que yo he puesto es para una gran cantidad de bechamel porque yo lo quería aprovechar para otro plato así que si solo lo vais a utilizar para hacer esto echad como una cuarta parte de los ingredientes simplemente dividir los ingredientes entre 4 y ahora cubrimos con otra capa de pan de molde de manera que quede más o menos bien cubierto y ahora ponemos una capa de bacon en lonchas yo he utilizado bacon cocido o panceta no sé cómo lo llamáis vosotros pero he utilizado bacon cocido sin más sin ahumar, sin curar, solo cocido pero podéis utilizar panceta curada podéis utilizar jamón serrano si queréis como ya os he dicho en un millón de ocasiones personalizad las recetas a vuestro gusto y colocamos otra capa de queso rallado y otra capa de bechamel al gusto el queso podéis utilizar el que más os guste me da igual si es gruyere, si es grana padano el que más os guste a vosotros para que así la receta sea más satisfactoria por supuesto y volvemos a cubrir con otra capa de pan de molde una vez que ya hemos cubierto nuestro pastel salado, pastel, sándwich, llamadlo X vamos a coger un cortapastas y vamos a cortar unos circulitos porque en estos circulitos vamos a meter nuestros huevos o por lo menos lo vamos a intentar porque no se van a estar quietos y lo vais a ver es que no se quedan en el sitio ¿por qué? pues porque la parte central es más elevada si es que esto es física pura así que no, no se quedan en el sitio podéis probar a hacerlos más profundos a ver si así se os quedan o intentar que la parte del centro no se eleve tanto yo que sé pero no se quedan y por último cubrimos con queso rallado al gusto queso a casco porro como me gusta el queso y metemos este pastel sándwich en el horno precalentado a 180 grados centígrados y dejamos que se cocine durante 20 minutos aproximadamente o hasta que esté dorado o hasta que esté el huevo medio cocinado para que quede un poquito líquido la yema, la yema eh ojo y ya está mirad que pinta esto con una cervecita con una reunión de amigos es que entra solo de hecho yo lo usé para esto para una reunión con amigos con unas cervecitas y fue todo un éxito super rico super fácil y ya veis super bueno antes de irnos por favor suscríbete a mi canal dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo deja unos deditos arriba y compártelo con tus amigos que seguro que están encantados de conocer esta receta y también puedes seguirme en mis redes sociales en facebook en mi página web y en instagram encontrarás los enlaces en el canal OULD BE SON detha tu